Paloma, aquí estamos regresando con ustedes con el asunto de la shejitá y la inspección de los pulmones, pero más en particular vamos a estar mirando lo que es los vasos sanguíneos en el cuello. Pero quería simplemente hacer un repaso de chequeando lo que es para pulmones saludables y cuando los pulmones o riñones no están saludables o el corazón. En la siguiente página vamos a ver cómo parecen en el pollo cuando no están kosher. Y esto es muy importante para entender sobre esto, ¿no? Y aquí vemos lo que es un pulmón y corazón saludable en este diagrama, donde el pulmón del pollo se puede presionar a la costilla y son saludables y la parte más oscura son hechos por causa de coagulación de sangre. El corazón de un pollo saludable se ve así. Ahora, cuando el corazón de un pollo estrefa o no kosher, los pulmones frecuentemente, el corazón tiene un colorido inusual y tiene la tendencia de haber mucha grasa en ella y el pájaro no llega a ser trefa por causa del corazón, sino más bien siendo que el cambio es superficial. Los pulmones, en tal caso, hay que ser chequeados. En este sentido, los pulmones de la mano derecha están deteriorados por causa de que está enfermo o tiene un defecto de salud y por lo tanto se considera no kosher o trefa. Igual, vamos a ver en el siguiente diagrama lo que es corazón y pulmones a la mano izquierda que fueron bajo determinación en mucho mucus que fue edificado en eso. En este caso, aparece bien, pero a cortar lo que es los pulmones muestra la parte interior de los pulmones y materiales que es saludable, aunque está un poquito amarillo de colorido. Un punto de vista de cercanía de los pulmones, la mano izquierda, cuando es cortado, vamos a ver que el centro es saludable, materiales, sin embargo, la parte izquierda está deteriorado con una purulencia que permita todo lo que es el pulmón. La parte oscura de este pulmón, también la parte bronquio, fue como resultado de dams vejones y llenado de sangre congenial en la cual fue inhalado durante la cejita. El pollo inhaló la sangre, esto es lo que vemos acá. Los pulmones de un pollo, la cual fue lleno de miucas en la mano derecha, al final del segmento, vemos que la tráquea conecta los dos pulmones y la orilla irregular del pulmón izquierda como resultado de presionar el pulmón hacia la costilla. Esto es normal para los pájaros o aves y aquellos que requieren poder distinguir entre pulmones que está más bien lleno de grasa o que está enfermo. En este caso, esto está perfectamente bien. Cuando se corta los dos pulmones, se ve en los dos lados, pulmones y el material en la mano derecha, se pierde su textura de esponja y es firma de los pulmones de materiales en vez de que se sienten como una goma, los bronquios y los tubos están llenos de miucos, así como el pulmón a la mano izquierda por causa de materiales enfermos y alrededor del bronquio, la cual es de gran concernimiento por causa de que está enfermo y rinde los pulmones en sí, trepa. Y aquí están los tres pulmones de los diferentes pollos demostrando la diferente progresión de etapas de enfermedades. Así como los pulmones que comienza a haber purulencia, los materiales del pulmón en el mismo medio, este pulmón en medio, más pulmones premiados con miucas. El pulmón de la mano derecha ya está al punto que está totalmente deteriorado, en el cual se ha convertido negro y ya no tiene la textura de como una esponja y ha llegado a ser muy duro y por lo tanto trefa. Hay tres pulmones previos que han sido cortados aquí abajo. Es interesante ver que la sección de los pulmones saludables se mantiene bien mientras que el pulmón anterior fue totalmente negro. Esto indica que el pulmón es trefa. Cuando dice trefa dice ya no escucho. No solamente el pulmón, sino todo el animal se tiene que considerar no casher. Y esto rinde los pulmones en completo. La parte amarilla es el centro del pulmón, la cual está en la mano izquierda y se halla comúnmente en los pulmones que ha sido enfermizo. En las manos de un aprendizaje es necesario que aprenden cuando la enfermedad ha progresado lo suficiente para rendir el ave trefa o no casher. Esto es parte de lo que es la experiencia de un shoget. Ahora vamos a ver ahora lo que es los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. A ver si puedo levantar esto para que así puedan ver mejor. Por favor. Ok. A ver los vasos sanguíneos desde este punto de vista de una ave. Esto obviamente se llama Mephikirit Giragel. Son dos jadajos en cuanto a lo que es los vasos sanguíneos del cuello. Tienen que ser cortados durante el proceso de la shejita para facilitar que la sangre se pueda salir de ahí del cuerpo. Es necesario que el pájaro sea saliado completamente y esto se cumple con lo suficiente de dos cortadas de lo que es los vasos sanguíneos. Además cualquiera de las venas yugular como vemos y citado aquí en el diagramo. También las arterias carotides que se muestra aquí también en está la tráquea y aquí están lo que es las arterias caritóides como ves que está cortado si no está un corte claro entonces no se puede utilizar el pollo tampoco. Sobre esto vemos lo que es dos venas yugular del pájaro que está ubicado debajo de la piel y al lado del cuello. Estas arterias están ubicadas en el centro del cuello y adentro de la parte de enfrente donde están los huesos del cuello. La tercera parte del cuello que se proyecta hacia adelante y en la parte al lado ya accesible con un cuchillo con un cuchillo de shejita. Esto también sirve a los nervios y como hilos de músculo como vemos en la foto 510 como aquí mismo vemos y son estos hilos de músculo como vemos en el cuello que cordan a través de la arteria y la vena que son fácilmente confundidos como vasos sanguíneos. La segunda jarajá también aplica a las arterias carotides. Frecuentemente la sangre se mantiene adentro de ella y tiene que ser cuando fue cortada una shejita que la sangre no sale fácilmente durante saliendo. Melija se llama saliendo. Algunos tienen la costumbre de remover totalmente lo que es el vaso sanguíneo desde el cuello en adelante pero es suficiente simplemente cortarlo del cuello completamente para permitir que la sangre de estas arterias pueda entrenarse durante el proceso de saliar lo que se llama Betis-Ban hecho después si la cabeza fue completamente removida del cuello antes de saliar la sal todavía saliendo es todavía válido y el cuello en sí mismo y su arteria que no fueron tocado en tiempos modernos la cabeza siempre fue removida antes de saliar de echarle sal generalmente en la casa de matanza se corta esa sección del cuello en sí mismo y de esta forma los individuos pueden mantener la costumbre de removerlo enteramente aquí es lo que vamos a ver el hueso del cuello las arterias caritoides el esófago y la tráquea todo esto es cortado para que sepan el cuello el cuello del pollo después de la shejita se remueve la piel juntamente con las venas yugular en la mano derecha vemos dos carotides arterias y los músculos del corazón ambos juntos se cortan de esta forma la tráquea chiná y el esófago fue cortado durante la shejita la estructura de la tráquea puede ser equivocado como los vasos sanguíneos pero no es así es un músculo fino que corre abajo de la tráquea bueno aquí vamos a ver el último ejemplo para esto lo que es el cuello de un pavo después de la shejita debajo de ello aquí tenemos la tráquea aquí vas a ver aquí mismo si puedes ver lo más cercano lo que es las arterias caribes lo que es las venas arterial yugulares y el cuello mismo del del pavo ahora después debajo del pie de la piel que ha sido cortado en la mitad se expone debajo del cuello la tráquea quenar y el esáfago que es vesat han sido movidos a un lado para exponer las arterias carotides este espécimen y sus arterias fueron cortados durante la shejita pero la sangre todavía se mantiene adentro y este proceso de ir abajo del cuello con el fin juntamente en el medio de la línea sirve como una cortada con el músculo y el hueso del cuello el crevice lo que es la apertura abre y es visiblemente claro la vena yugular son visibles como también la foto la mano derecha yugular se ve la vena y también la posición natural y es aquí donde hallamos el cuello el lado es decir la piel debajo del cuello y en esta foto final donde vemos a la mano izquierda lo que es la vena yugular y aquí mismo si veas aquí estas son las dos venas venas carotides y vemos también el vertebre cervical y las arterias carotides una cercanía al hueso del cuello del pavo después de Shejitá y este espécimen en la mano derecha ha sido cortado durante la Shejitá y los diferentes bacterias de carotides han sido abiertos para que se pueda ver más y se ha abierto para que puedan ver ahí mismo y es una forma también de poder salir para sacar la sangre que puede estar atrapado en las diferentes arterias que se puede ser visto rodeado por el músculo el ligamento y los huesos y aquí termina lo que es esta parte del repaso en particular en detalle para que sepan que tienen que mirar que tienen que cortar que tienen que hacer después de la Shejitá fueran exitosos le habla el davino Moshe Otero y espero que esto del pollo o de las aves sea de gran ayuda en cuanto a su preparación es el Shejit de Aves de la Shejit de Aves